Nos dábamos que sacar al Quindididí porque tiene su doctor Mario, es como... ¿Por qué? No, la gracia es que saca al random También Pero bueno, Dayuna tiene miedo, así que vamos a verle su doctor Mario Pero por ahora el que va a salir aquí, sin ninguna duda, es su Wario con el que está con tantas ganas de jugar Yo me sé por qué, allá en el tren, con el que vino ¡Oy, oy, 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 oy! La había coqueado bastante bien Sí, la verdad es que era una buena cocinada, se le quemó un poco la sartén ya Decirlo, el aceite se le estaba ya pasando Pero bueno, 76% y 59 Yuna la pufa aquí con sus combos que no le quieren dejar volver al Wario de Rizu Lo tiene bastante complicado para volver, ¿eh? Pero lo que ha dado es F-Mass directamente a cara Activamente el F-Mass ahí es muy bueno para cubrir la opción de Rizu volver del escenario con ese salto Vamos a ver porque empieza aquí No lo logra leer a dónde iba a ir Ahora sí que sí Madre mía, aquí Yuna con su Jigglypuff está causando estrago Vamos a ir, Rizu consigue con su doctor Mario y quitársela de en medio Porque está completamente imparable, ¿no? Ese 85% que no se lo quita nadie, eso sí Y el doctor Mario mata bastante fácil Pero bueno, un atraquito de rest y pa' casa no hace ni falta siquiera Sí, sí, tal como está 85% No vuelve, no vuelve Realmente el doctor Mario tiene la peor recovery del juego Contra el Jigglypuff encima O sea, ese Jigglypuff que está bastante salvaje Vamos a ver ahora porque Rizu sale con su banjo, con su main Si consigue deshacerse de esto Recordemos que todavía Yuna tiene dos personajes Tiene bastante que remar Pero bueno, 112 Aquí carga un FF más en la boca Un poco negatec, ¿eh? El espíritu de negatec no está on the end en el manga fest Un poquito, un poquito Ahí el negatec Intentando leerlo para meterle un rest Pero bueno Otra negatec más ¡No! ¡Yuna la pufa! ¡Yuna, no! Yuna que quiso hablar todo Quiso colarle ahí el canto Después para hacer el rest Amargacha demasiado y se te quemó la sartén Literalmente Así que vamos a ver por ahora El Pichu que sale a pasear Queremos colarle ahí el trueno Como se nota ahí Finalmente salía Pero no iba a conectar Banjo de Rizu Y con los huevos Intenta zonear un poquito Cubrir el borde Yuna que sale Intenta encontrar un poquito el suelo Y por ahora se le está atacando un pelín Este banjo que está dando todo el problema No sale, no sale de borde, ¿eh? ¡No sale! ¡Ay! 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 Certified Rizu moment Ahora queda el Terry de Yuna Que hemos visto que también ha ido Bastante, bastante bien 86% de no aplicado Venga, Yuna Yo confío, yo confío en el Asset Yuna Venga, tú lo tienes Crack shoot, crack shoot, crack shoot Es lo que funciona En el trueno final con Terry Haz cosa de Terry Haz cosa de Terry Jab, jab A Racing Tackle con Input Cuidadito 121 Esto ya sí que sí Básicamente un Burning Knuckle De Reed o algo por el estilo Para acabar con la vida Del Oso Coloso Así que Granadita No le va a cortar combo Sino que le va a subir Más porcentaje Lo que la voy a creer Madre mía Cómo ha remontado con su main Madre mía Ese Wonderwing Cómo acaba de causar Destrozo Vamos a verlo ahora En repetición Pero vamos O sea De 37% Con ese backstroke Granada La ha sacado 63 Y ahora Yis O sea Y ahora Boom Cara de Yuna De hecho Epic Yuna Reaction Ha hecho un poco Se nota Se nota muchísimo Los main de cada uno La pufa que ha destrozado Dos personajes ¿Cómo? ¿Cómo? Ala, ala, ala Roy, Kazuya Palutena Palutena Bueno, vale, ok Vale Rizzo jugando Palutena ¿Pero qué le pasa, tío? A ver, al menos no es Roberto Al menos no es Roberto A ver Es Palutena No ha jugado Ha jugado a Olimar hoy ¿Por qué no? Yo qué sé, tío Yo ya dudo mucho De este hombre Por no decir otras cosas Pero bueno Vamos a ver Su Wario Que se va a afectar ahora Contra Yuna La pufa Ni más ni menos Realización Que tiene que poner En la partida Vamos, realización Tú puedes Así que, bueno Ahí está Por ahora Eso El Wario de Rizzo Que se ha jugado El Wario War En el tren Así que tiene ganas De jugarlo No te voy a mentir Y hemos visto Que se ha atragantado bastante O sea Hasta que le ha salido A Da igual Le ha taleado demasiado Yo creo que directamente Podría haber tirado a Dabi Y ya La verdad Que me ha dado bastante miedo Ojito No tiene moto Ahí la tiene de nuevo Vale Ahora sí Que sí 73% Cuidadito La situación de Teche Que no va a cubrir Bien Yuna Grava Autosheal Muy bueno Para ahora Sacar a Rizzo Fuera del escenario Y Yuna paciente Rizzo también Cuanto menos Saben que Una interacción de Yuna Puede ser Ya La Storm Y la moto Que le da exactamente igual Todo lo que le haga La moto le da igual A los aéreos A la travessa Tiene un recorrido Y lo va a hacer Apes más Ese movimiento Que nadie usa De Jigglypuff La verdad que sí No sé O sea Desconozco Por qué no se usa tanto El movimiento De Lamas De Jigglypuff Entiendo que Será Algo lento Madre mía El Saiby Que está a punto De romper escudo Doble downer Cuidadito A hacer Mucho porcentaje Ay el escudo Te me vas Te me vas Como no No Y bueno Al menos no se ha caído Del escenario Le va a dar tiempo Así que sí A hacer downs más Así que bueno Yo no tenía Gana de cocinar Y no le ha salido Un F más cargado Probablemente también Habría funcionado En veces pasa Que te quieren Marcar la opción Más rota Pero bueno Ve mejora por lo seguro Así que ahora 100% Que tiene aplicado El señor Rizu O el señor Glowbox Y el Lamas No va a colar La DI Buena que hacía Rizu Y esta palutera Que ahora va a dar Muchos problemas Va a ser de ser Mucho ner Mucho ner O sea Literalmente O sea Vaya Kati Le acaba de colar Por completo No hagas STP No hagas STP Que te vas a comer Los 2 frames Ah Poco se habla De que ya no esté Rizca suya Me acabo de dar cuenta De que a mí se cambia O sea Habrá pensado Que es mejor opción Contra Supongo que Contra su oso Porque Es quien más problema Me lo ha dado Esperemos que sí Que sea contra eso Porque ahora El que queda aquí Y el que tiene todavía Que cargarse Y ahora Rizu que está aplicando Una presión de borde Muy muy buena Contra tantos granadas Tantos huevos Tantos steals Rápidos que tiene Banjo Bueno Otro más 80% ya Cuidadito Empieza ya a atacarse mucho Está cocinando Por completo Rizu Y eso El Golden Win Aguantando Cazulla Porque está gordete Pero bueno Ojito Ese condicionamiento Con granada Va a perder Raze Drive Eso es muy duro Eso me ha dado mucho miedo Eso me ha dado mucho miedo Bueno Último personaje 20% 20% Empatadito Pero Uno está jugando con el main A ver Recordemos que Pichu se hace daño a sí mismo Recordemos que Es el personaje más ligero del juego Así que esto puede acabar muy rápido Por ahora Yuna que intenta Hacer sus combitos de Pichu Vamos a ver por ahora Eso Que le va a meter Tremendo Guantazo 90% ya Está buscando ya Eso podría llegar a matar No Vamos a ser rápido Tan rápido Que ha salido con Dombi Uh Qué buen espacio Va ahí A conseguir escudarse Y está la cosa Muy muy tensa Muy muy tensa Pero bueno Recordemos que es Pichu Y se puede morir Con cualquier interacción Como esa Efectivamente Rizu que de hecho Si te Ahora vemos la repetición Ha intentado hacer La degradada A más Pero Eh Bueno Pichu ha salido volando Porque Tiene muy poco peso Y no lo ha conectado Si va a ser cómico Vamos a verlo ahora Cosa de ser flojito Y cosa de tener Un cuerpo bastante chiquito Eh Pero bueno Ha salido volando Y la pillaron De con el Wonder Wind Si no Oción B Golden Wind Y ya está Y vamos a ver Porque ahora sale el kidney Y de Rizu A pasear ¿Va a cambiar algo? ¿Va a plantear una cosa? No Va a volver al Terry A esto que Kazoo Ya no nos ha servido De quizá mucho Vamos a ver Cual es la elección De personaje ahora En la posible Última partida Del set Así que bueno Empieza esto ya Así que sí Rizu que se pone Con el 2 a 1 En el marcador Eh Así que bueno 3 2 1 Go Eh bueno Por aquí un palito En realización Nada que no se puede Solucionar rápidamente Plim plim plom Ya tenemos la partida Aquí con el kidney Que se va a poner Aquí a base De puro gordo De puro Bola con pinchos A aplicar porcentaje Y a molestar bastante En el neutral Y un macho que debería verse Prenderse Yuna De los Odin Winley Contra un jugador local Eh Andalus Se lo tiene bien jugado Efectivamente Ese Andalus Que sabemos Que tiene un kidney Bastante temible Y por ahora Bueno Bueno Sabes que hasta a punto Ya de matarle Vamos a ver si Ah está la peste Sí que sí Aper que Tarda mucho Duele Sabes que estás muerto Pero bueno Te lo recuerda Sí no Es penitencia Que dure tantísimo Sabes que es como Por favor acaba ya la animación Que quiero morir ya No quiero seguir jugando Pero bueno Por ahora Vaya combo Que está aplicando aquí Rizu Está aplicando bastante Eso que lo vuelva a hacer Lo ha intentado otra vez Madre Lo ha hecho Lo ha hecho Ya es la segunda vez Que lo hace Tercera creo Si no me equivoco Ay dios tío A mí me lo ha colado Y no sé si a Manolo también A Manolo creo que se le coló Pues entonces Es la tercera La verdad Le gusta Le gusta bastante Y funciona Desde luego que funciona La verdad Vamos a ver ahora Esta presión de borde Ya prácticamente La partida para Rizu Aunque tampoco Nada por perdido 88% para la rata eléctrica El Dottin Que quiere buscar el clip Cuidadito El gordo que impacta Le quería buscar ahí Cositas sucias Otro team más Para sacarle fuera 111% Así que Uff Está complicada para Juna Complicadito para Juna Pero bueno El Spichu Puede intentar robar Pero da igual Da igual Da igual Ostras Dios Qué partida más rápida ¿No? Sí Paso de Ferencica esta última partida Que se ha clutcheado todo Manolo Bolos Que va ahora A darle guerra Al señor Ogata Rizu Ha durado la partida Creo que un minuto y medio Nada más Dos minutos y medio Porque empieza Siete minutos No Un minuto y medio Un minuto y medio Ha sido cortísimo Ha sido cortísimo